Todos sabemos que cuidar nuestros hábitos diarios es esencial para la salud. ¿Pero sabías que ciertos hábitos pueden estar dañando tus riñones sin que lo notes? Hoy me complace compartir contigo los 15 principales hábitos que deberías evitar para proteger la salud de tus riñones y garantizar su óptimo funcionamiento. Pero antes de revelar cómo proteger nuestros valiosos riñones, déjame hacerte una pregunta. ¿Puedes adivinar cuál es el hábito diario que más daño les causa? Te doy 5 segundos para pensar y dejar tu respuesta en los comentarios. Si eres uno de los primeros en acertar, podrás llevarte nuestro protocolo para superar la adicción al azúcar totalmente gratis. Nuestros riñones trabajan día y noche para filtrar los desechos del cuerpo, regular la presión arterial, producir hormonas esenciales y mantener nuestro bienestar general. Sin embargo, estos malos hábitos pueden causar estragos silenciosos en ellos hasta que es demasiado tarde. Hábito 1. El uso excesivo de analgésicos. Muchas personas han adquirido el hábito de abusar de los analgésicos para encontrar una solución rápida. Pero estas pequeñas pastillas, aparentemente inofensivas, pueden hacernos más daño que bien. Los medicamentos habituales para aliviar rápidamente el dolor representan una seria amenaza para nuestros preciosos riñones que intentan desintoxicar nuestro cuerpo. Hábito 2. El consumo excesivo de sal. El consumo excesivo de sal en la dieta puede dañar la salud de los riñones. Cuando consumimos demasiada sal, nuestro cuerpo tiende a retener tanto agua como sales, lo que conduce a niveles elevados de presión arterial. Este aumento de la presión arterial puede perjudicar gravemente a nuestros riñones. Y cuando los riñones no logran eliminarlos, se pueden acumular sales adicionales en el cuerpo debajo de la piel, lo que provoca hinchazón e inflamación en manos, piernas y pies. Por tanto, es fundamental prestar atención al consumo de sal porque la salud de tus riñones depende de mantener una dieta equilibrada y saludable. Hábito 3. La deshidratación. Nuestros riñones dependen principalmente de suficiente agua para funcionar correctamente y mantener la salud general. Pero cuando ocurre la deshidratación, puede encadenar una condición conocida como azotemia prerrenal, que tiene el potencial de causar inflamación aguda de los riñones, lo que lleva a insuficiencia renal o enfermedad renal crónica. Hábito 4. Dormir lo suficiente. Dormir lo suficiente no solo es crucial para tu salud en general, pero también juega un papel importante en el mantenimiento de la salud de los riñones. El ciclo sueño-vigilia actúa como regulador renal, coordinando eficazmente la carga de trabajo de los riñones durante un periodo de 24 horas. Pero si no duermes lo suficiente, la interrupción del ciclo sueño-vigilia puede provocar un aumento de las hormonas del estrés, lo que potencialmente puede causar inflamación en los riñones. Hábito 5. Demasiada azúcar. El azúcar no solo contribuye a la obesidad, pero también aumenta el riesgo de desarrollar presión arterial alta y diabetes tipo 2, que son bien conocidos culpables de la enfermedad renal. Es importante señalar que el azúcar no se limita a los postres, porque a menudo llega a nuestro organismo a través de muchos alimentos ricos en carbohidratos y bebidas energéticas. Hábito 6. El alcohol. Los estudios han demostrado que el consumo excesivo de alcohol, es decir, más de 4 tragos al día, puede duplicar el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Y muchas personas que beben mucho y también fuman tienen un riesgo aún mayor de sufrir problemas renales. Hábito 7. Alimentos procesados. Comer demasiados alimentos procesados con demasiada frecuencia puede tener efectos nocivos en los riñones. Estos alimentos suelen tener un alto contenido de sodio y fósforo, lo que puede ser problemático para las personas con enfermedad renal. Además, a menudo están cargados de demasiados carbohidratos y grasas no saludables, lo que provoca inflamación en el cuerpo, incluidos los riñones. Hábito 8. Consumo excesivo de carne. Las proteínas animales que se encuentran en abundancia en la carne producen altos niveles de ácido en la sangre que puede dañar los riñones y provocar una afección conocida como acidosis. La acidosis ocurre cuando los riñones luchan por eliminar los ácidos de manera efectiva. Aunque la proteína es esencial para el crecimiento, para el mantenimiento y reparación del cuerpo, es fundamental mantener una dieta equilibrada que incluya una variedad de frutas y verduras. Hábito 9. Sentarse demasiado tiempo. Estar inactivo y sentado durante demasiado tiempo se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal. Las investigaciones sugieren que una mayor actividad física está relacionada con una mejor presión arterial y metabolismo de la glucosa, ambos juegan un papel importante en el mantenimiento de la salud de los riñones. Por otro lado, permanecer inactivo con suficiente frecuencia no solo puede provocar que ganes peso, sino que también ralentiza tu metabolismo, lo que causa inflamación en los riñones. Hábito 10. Fumar cigarrillos. Fumar cigarrillos es un factor de riesgo bien conocido asociado con muchas enfermedades y la enfermedad renal no es una excepción. Este mal hábito puede dañar significativamente la salud de tus riñones de varias maneras. Fumar contribuye a la mala circulación sanguínea, contiene carcinógenos, aumenta el estrés oxidativo o el daño de los radicales libres en el cuerpo e incluso puede causar rigidez de los vasos sanguíneos. Todos estos factores pueden afectar gravemente la capacidad de los riñones para realizar su función correctamente. Además, fumar también es un factor de riesgo reconocido para el carcinoma de células renales, comúnmente llamado cáncer de riñón. Hábito 11. Drogas ilegales. Ciertas drogas como la cocaína, la heroína y el éxtasis, también conocido como mali, pueden representar un riesgo significativo de daño renal. La cocaína, por ejemplo, puede hacer que los vasos sanguíneos se estrechen o se contraigan, lo que conduce a hipertensión o presión arterial alta. Como ya sabrás, la hipertensión es una de las principales causas de daño renal. Asimismo, el consumo de heroína puede provocar insuficiencia renal, especialmente cuando el medicamento se mezcla con otras sustancias como talco u otras sustancias tóxicas. Hábito 12. Ejercicio físico intenso. Aunque el ejercicio es importante para mantenerse saludable, es fundamental mantener el equilibrio y evitar el ejercicio excesivamente intenso. Una rutina de ejercicio demasiado intensa puede provocar una afección llamada rhabdomiólisis, que puede causar muchos síntomas como dolor muscular severo, calambres musculares y orina oscura. De hecho, cuando el tejido muscular se descompone, libera una proteína llamada mioglobina en el torrente sanguíneo, pero demasiado ejercicio puede hacer que se acumule en los riñones, lo que provoca daño y a veces incluso insuficiencia renal. Aunque a menudo se enfatiza el dicho sin dolor, no hay ganancia, es esencial comprender tus límites y evitar esforzarte demasiado. Hábito 13. Beber refrescos. Los refrescos y las bebidas energéticas suelen contener grandes cantidades de azúcar, lo que puede aumentar el riesgo de desarrollar cálculos renales. Incluso los refrescos dietéticos que contienen edulcorantes artificiales también se han asociado con insuficiencia renal. Además, los altos niveles de ácido fosfórico que se encuentran en los refrescos pueden contribuir a la acidosis, una afección que puede provocar daño renal y, en casos más graves, insuficiencia renal. Si te gusta el aspecto carbonatado de los refrescos, considera optar por agua con gas como una alternativa más saludable. El agua con gas no tiene calorías y viene en una amplia gama de sabores. Al realizar este cambio, podrás satisfacer tu antojo de bebidas gaseosas sin comprometer la salud de tus riñones. Hábito 14. Consumo de cafeína. Cantidades excesivas de cafeína pueden suponer una carga adicional para los riñones porque trabajan más duro para filtrarlo de su sistema. La cafeína también es de naturaleza diurética, lo que significa que los riñones necesitan demasiada agua para eliminarla del cuerpo. Esto puede causar deshidratación, que gradualmente puede dañar los riñones. Además, el consumo excesivo de cafeína también se ha relacionado con niveles prolongados de estrés y niveles elevados de presión arterial, lo que puede aumentar aún más el riesgo de daño renal. Entonces, si consumes regularmente varias tazas de café o bebidas energéticas a lo largo del día, lo mejor es reducir la ingesta de cafeína para proteger los riñones. Hábito 15. Retener la micción durante demasiado tiempo. Retener la orina ejerce presión sobre la vejiga, debilitando gradualmente su capacidad con el tiempo. Como resultado, la vejiga se vuelve menos eficaz para retener la orina, lo que conduce a un aumento en la frecuencia de la micción. Pero las consecuencias de contener la micción van más allá de los inconvenientes habituales. Retener continuamente la micción puede causar inflamación, aumentar el riesgo de infecciones del tracto urinario y potencialmente provocar daño renal. Es importante escuchar las señales de tu cuerpo y responder rápidamente a la necesidad de orinar. Al vaciar rápidamente la vejiga cuando sientes la necesidad de orinar, puedes mantener la salud general de tus riñones y sistema urinario. Ahora que sabes cómo evitar dañar tus riñones, ¿por qué no mejorar aún más tu salud con algo dulce y rejuvenecedor? Te invito a explorar nuestro video sobre las tres frutas que pueden ayudarte a ralentizar el envejecimiento. Es una guía perfecta para añadir un toque de vitalidad a tu rutina diaria. Encuéntralo ya en nuestro canal y empieza a disfrutar de los beneficios de una vida más saludable y juvenil.